En mi casa tengo puesto así cuatro candelabros de oro, me sobra el dinero, en realidad no me sobraba, pero es que los candelabros quedan muy bonicos, mucho mejor que las tortillas de mierda, espérate que están llamando a la puerta, ah, pero esta es espada corta, a ver que pruebe a ver, ah, la espada larga es mejor, quita seis, con esto quito cinco, pero les da varias veces, entonces prefiero la lanza, au, eh, tú ya es bastante bueno, es que claro, tú te vas a encontrar un cofre, yo tuve que hacer esto, pues lo voy a guardar, goal, Lo que me encontré yo era, bueno, varios sistemas extraños, tío, como flotar por el agua y todas esas cosas, bueno, y también tengo un corazón más que tú de vida, que me lo encontré por ahí random, también Voy a dejar todas estas cosas que no sé lo que son, guarda las cosas en el cofre, freaky, el cofre me parece que no se comparte, creo que cada uno, todo tu cuarto topaces, no sé de qué Lo que es de arena, ah, no puedo abrirla ahora mientras estás tú, ah, sí, espérate un momento, espérate, voy a abrir, que están llamando a la puerta, buenos días, esto me lo queda, buenos días, 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 bueno, pues a la porra, No sé, guardaré todos los materiales, las granadas estas, por si acaso me las dejo aquí, esto también me lo quedo, así que tengo varias granadas, tengo tres que me han dado, tengo mucha mierda por aquí, tengo 28 Esto lo voy a utilizar ahora, uh, tengo suricans, y flechas pero no, arte, pero no sé dónde puta mierda se equipa, hostias, no me jodas, se equipa arriba Yo he llenado, yo he llenado esto, mira si te hacen las cosas, mira lo que he hecho, ¿qué? ¿te has puesto un cubo en la cabeza o me lo parece a mí? Exacto, me lo quedo, que además siguen dándome los atributos de los dos cascos, pues ala, ya está, espérate, voy a llamar a la puerta, buenos días, señores zombies Vale, ya tengo arco, como antes, perfecto, déjame, dame la flecha, no me la robes, ah, mira, como tengo esto puedo correr Coge los murrons, eh, coge tus murrons, tengo, tengo tres solo, vaya, vale, igual tengo cuatro opciones, vamos a picar aquí toda la mierda, que parece que importante 5 y de 200 Es verdad, los cofres no se comparten, no sé si los has dejado solo, pero bueno, como tengo muchas alturas, pues voy poniendo Eh, eh, ojo, ojo, dentro de no mucho ya se termina la noche, son las cuatro Bueno, explico esto, que te dan un objeto que es un reloj, puedes hacerlo con mucho oro y así puedes saber el tiempo Me parece muy bien Ah, no merece la pena picar el puto cobre este, ah, más apalante Uh, más telaraña Tengo 100, 250 de telaraña, eh, taraporra Yo no sé cuánto, tengo 46 Ah, sí, había un mapa donde había tanta, tanta telaraña que daba miedo Me estuve quitando así, bueno, pues nada Me dejé las dos últimas para hacer el cheto de, de caerme así, vaya, hombre No, no me he matado, pero ahora no me he matado yo, tú sí te matarás Yo voy a ir por aquí, por este otro lado Ah, ojalatina roja, eso nada Vale Ah, bájate por aquí, sí, eso, que sigue la cueva Estoy bajando por aquí, no estoy bajando Vamos a poner más antochas para que así se vea mejor Normalmente yo no pongo tantas antochas, pero No, ni yo, pero Ahora mismo me sobra bastante Ah, no, mierda, ahí no, que hay que hay que bajar ¿Qué es esto? Uh, nene, por aquí se puede bajar mucho y más, o sea, no me quieras Espera, nene, no corras Ah, si no corro Vale, no la líes parda con el agua, no la líes parda con el agua No, si no la ha ligado Estabas a punto A ver si puedo pegarle sin que me dé desde aquí arriba Eh, se ha ido Eh, cabrón, yo no puedo atacar así Ha perdido el interés Ha vuelto, sí Eh, mierda, cógela Sí, tengo cinco, sí Ah, la he cogido, la he cogido Vale Ah, bueno, podría haberla cogido yo, porque tengo cuatro de doscientas Que no me interesan ahora mismo, pero bueno Por aquí arriba no hay nada Vamos a bajar, vamos a bajar todo lo que pueda Eh, freaky detrás tuyo Ya, la gelatina roja Si me ha pegado mientras cambiaba el arma Ah, veinte de vida Espérate, un burrón Pues hasta, hasta acá Ya tengo toda la vida Vale O sea, hasta caña de santortas Joder, si pongo Bueno, ya lo puedo poner infinitas, o sea que Ahora mismo tengo 17 ahora mismo una más O sea que no mató tantas gelatinas O sea que no mató tantas gelatinas Ah, joder, no me entero Ya es que me he puesto a puesta O gelatina Es que cuando bajas muy bien a fondo Y te quedas sin antortas te cagas en todo lo que se veía Jaja Porque por el fondo no salen casi ninguna gelatina Y si ya sabes son de las negras Que son muy puteantes Porque apenas se les ven Es que me ha matado Eso me estaba preguntando yo Yo no sé Uy, cuántas gelatinas Ah, vale A ver, deberíamos matarlas ¿Muchas gelatinas? O tú tampoco tienes un arma mala, así que Espérate, friki, macho Vamos a ponerlo con una antorcha Uh, ¿qué es esto de aquí? Sí, pero ¿Qué material es este? Muy bueno Amatista ¿Has dicho? Amatista La primera vez que lo veo Dame, yo lo he visto antes Eh, abajo está topacio ¿Qué es? Que folla Ah, claro, en mapas pequeños Si es que he puesto nada En mapas pequeños te nerfea Que te cagas, o sea Esto es una... Me voy a sacar el agua Tío, macho Siempre dices nerfear Cuando no tiene sentido Decir nerfear Ah, sí, joder No, me gusta todo contar Sí No sé No sé No sé Vale, vamos a ver Eh Me pondría una buena antorta por aquí Dice, ¿qué es lo que dice? Es que has visto Porque yo no lo he visto No, ya lo he cogido Joder, pues no me he dado cuenta Era topacio, sí Esto no iba a ninguna parte Vamos pa... En realidad todavía no he mirado Qué se puede hacer con topacio Sin nada Pero bueno Seguro que cosas chetas Ah, pero claro Así Lo que necesito son hierros Eh, mira Es transparente De estas Codertejas Estos friki Madre dios Voy a morir He muerto Pero he muerto En un cofre dorado Ah, vale Espérate un momento Hay un cofre dorado Justo donde ha caído mi cadáver Si vas tú hacia abajo Pero es que claro No tengo ninguna forma De aterrizar bien Sí Mira, ya es de día Tío, friki Te has dejado la puerta abierta Sí, lo sé Sí, lo sé Vaya No recuerdo Ah, bien Había agua En un sitio Fue caído justo el agua Que fue ya tengo Espérate, voy pa' allá No, no, no Mierda No veo Porque estoy en el agua Estoy en el agua Saltando Y no veo una puta mierda Y me están pegando Una gelatina Ah, ya Ah, no Gelatina Creo que he bajado más todavía No, he bajado justo Al cofre ¿Qué dices tú ahora? Está en monedas gratis ahora mías Joder, joder Una estúpida gelatina Oye, no le quiere pegar Ahora Dinamitas Flechas de fuego Pociones de las tochas Una dinamita, eh Una expresión cheta Tampoco te quedas que es que haya Ningunas cosas maravillosas Eh, Navi Nada, Nightshout te la dejo a ti que la cojas Joder, si me ha hecho daño Eso sí que me lo quedo yo A ver, ¿y cómo bajo yo por aquí, macho? No sé si me están viniendo todas las Ah, más a la derecha A la derecha todavía agua Bueno Me he tirado yo Y digo, oye, va que suerte Me están pegando ¿Qué está pasando? Joder, no veo a los falsos enemigos Pues que hay cosas por ahí Madre mía, mira Eso me está pegando He visto las gelatinas ¿Lo has visto? ¿Ya lo has vaciado todo o no? Water Walking Potion Eh, no Te he dejado la poción de ver En la oscuridad Y la de andar sobre el agua Por lo visto Vale Si todas estas pociones Luego es que no creo que ni las use, macho Tanta poción Uf, hostia Pues la de andar por el agua No está mal Si me diesen Me ha matado el murciélaguillo, macho Es que el murciélago lo mata bastante No, no iba a ir a por ti No iba a ir a por mí Espérate y voy para allá No iba a ir a por mí De hecho, espérate Y voy para allá Sí, sí, me espero, me espero Mientras se investiga un poco cómo se baja A ver si, vale Si puede uno tirar más o menos Por el lado izquierdo del cofre Sí, es que he cobrado mucho por ahí, macho Ah, y mientras me voy tomando mis champiñones Porque estoy fresco del tiempo Y los champiñones se pueden tomar Voy a mirar un poco la ruta, macho Porque a veces hay zonas muy oscuras Ah, 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 ah Joder, por si vemos el ganaje Y las rutas en la auténtica oscuridad Ah, mira, hay una bomba No hay gel que no puedo coger ¿Qué pasa? ¿Tengo tanto gel ya? Sí, 99 de gel Pues voy a hacer antorchas a casco porro Paso de los geles Oh, la antorcha Así, ah, ah, por si nada Anda, que gastan Bueno, 99 antorchas Mierda, ahora tengo 32 que tirarte Pues nada, cógete esas 32 Sí, ahora bajo, espérate Joder, con las putas gelatinas Que no me roden como antes, macho Me va a echar champiñones Aunque me quedan 4 Y las podiones no las quiero gastar Que son de 200 de vida Me hace unas escaleras para no morir Tendría que gastar Venga, venga, te espero Me da tiempo a chutarme los champiñones No, no Madre de Dios Que macho, tan lejos están las putas armas Que cuando quiero llegar a darle Me han matado Eh, me ha mojado un montón de gelatinas tuyas Sí O algo Esto es ridículo Mierda, me han matado por detrás Vamos a bajar juntos Vamos a bajar juntos ahora A ver, te espero Vale, vale Voy en cuanto responde Espérate un momentito Ya que estoy Voy a ver si puedo fundir los bloques y las mierdas Porque me puedo hacer un arma de verdad No, cooperaxe, ¿no? Que los accesos... No, verdad, hierro no tengo suficiente Ah, no, pero no tengo suficiente Porque no he fundido Ah, mira, puedo hacer las... las... las gogles otra vez Venga, vienes, ¿o qué? Eso estoy... a ver si... no, pero no tengo, ¿no? Ni para nada Vamos, friki Qué ratería Soy pobre, igual rata Mira mis botas Yo también ¿Dónde tienen las botas? Qué cabrón Sí Te lo dije y dije de todas Ah, yo también Ah, es verdad, me dijiste que también te encontraste unas botas de estas de velocidad Sí, en un cofre de oro Ah ¿Por aquí qué hay? Espérate Yo quiero las botas de doble salto, joder Ah, es verdad Eh, mierda Tenía... lo que tenías que... No, 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 pero no vayas por ahí He dejado 32 antorchas que podrían ser tú Joder, un gusano Ah, que bueno Freaky iluminame Que no veo Eso estoy intentando poner decisiones Ahí ves, es que la lanza de petón Tengo un montón de golpes, macho Tengo que coger cobre aunque sea Para hacer luego monedas Ah, cup de mierda Esto es como una chatarra para mí Pero bueno Te preocupes Las flores estas de la iluminación Ya tengo que bajar las flores de la iluminación Bueno Ah, de esas te he cogido unas cuantas semillas Sí, las tengo ya Pero bueno La verdad es que no las uso para nada Es una rachada Voy a ir para otro lado porque parece que por otro lado sí que Podemos bajar por una zona de agua Excelente Oh no Una zona con cosas Buenas Y eso siempre es bueno Joder Uh, una gelatina Cuidado, ves esa gelatina de arriba, no? Sí, sí Amenazándonos Con bajar hasta aquí Y le darnos la parda Y bajar justo hasta a mí Qué cabrón Vale, ya he cogido eso Ah, no puedo, tú sí que podrás Ah, aprovechalo Jejeje Podrás matarla No, no podía ver que se ve un bloque Ah, no? No puedes Con eso Que se vea otra vez entre el enemigo y yo Ya no, ya no lo ha cogido Deja coger diamantes o lo que sea Ah, son esmeraldas Ah, ahora tengo doce esmeraldas Ya casi puedo hacer Esto no lleva a ninguna parte, déjalo Vamos a ir por otro lado que tenemos cosas por ahí a medio Si, eso, si podemos subir otra vez No sé si puedo Espérate, espérate Espérate, espérate Por aquí, también hay cosa Ahí Voy a coger eso Voy a coger a tú, si quieres Que tiene mejoras Vale, vamos Joder, con las Espérate, que me he hecho un par de champiñones Joder, como digo que cada vez que me he hecho un champiñón Tenga para hacer una gelatina, cuidado, las gelatinas son muy pros Coño, no es pros Aaaaaah Os huye No, no tomo champiños Pufo, solo tengo tres Solo tengo un champiñón Tienes que haber cogido más materiales ahí arriba en la superficie Y ahora mismo ninguno Mierda O un gusano O un gusano Yo protejo con este Venga, vale Yo me pongo la espada para cuando lo lo esté Aparezca por aquí O un gusano Aparecete Hola No hay gusanos Solo lo hay, macho Los gusanos son desconcertantes Están ahí, pero luego no salen los colores Vale, vamos Hasta que... Hasta que te pones el pico Y eso te jode Un huevo Era por ahí, sí ¿Qué es eso? ¿Estás viendo eso? Es una amarilla que está saltando en el sitio, macho Sí, lo es Se está buggeando milmente Vamos a ver... Vamos a probar a ver qué es eso... ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?